Amigos, ¿cómo están? Buenos días por aquí. Miren que ya estamos en el pleno frío de Londres. Oigan, les cuento que hoy estoy yendo a visitar a una amiguita. Quería mostrarles cómo está el panorama por aquí, así que miren lo siguiente. ¿Cómo les parece que ya está todo congelado, amigos? Todo congelado. Miren, amigos, así amanecieron las hojas el día de hoy. Esto es hielo. Está congelado. Ahorita estamos a menos dos, pero se siente como menos cuatro. Miren, amigos, aquí voy empujando mi cochecito. Aquí va mi bebecito. Iba comiendo unos chifles. Miren cómo está por acá el panorama, amigos. Así, literalmente congelado. Claro que no está tan congelado porque el agua sigue corriendo. Porque si estuviera más congelado, hasta el agua se congela, amigos, créanme. Que hasta el agua se congela, pero bueno, estamos a menos dos. Que realmente no es tanto frío como en otros países. Que realmente no es tanto frío como en otros países. Pero considerando aquí en Londres, sí hace frío. Porque normalmente no suele bajar mucho. Al menos aquí en Londres no suele bajar mucho. Por allí las temperaturas oscilan entre las cinco, cuatro. A lo mucho, 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 ya baja tres. Pero muy rara vez, como hoy, baja menos dos. Y luego menos tres. Aparentemente vamos a tener muchos días así fríos y va a haber nieve. Así que vamos a ver si disfrutamos la nieve un poco. Miren cómo se ve. Todo está congelado. Está blanco por lo que está congelado, amigos. Porque normalmente es todo verde, verde, verde. Miren. Hay un pajarito. Yo voy aquí, como no se imaginan, súper protegida por dentro. Voy con guantes, con bufanda. Por aquí llevo una. Llevo otra. Y por ahí llevo otra. Por acá abajo llevo mis pantalones. Y unos termales. Y bueno, y mis zapatitos, mis gotitas que me calienten. Al niño también lo llevo súper, que bien abrigadito. Mientras sale el sol, se calienta un poquito. Pero no mucho, miren. Ahí tenemos al dichoso sol. Tengo la mano congelada porque es que estoy grabando. Miren cómo tengo la mano congelada, amigos. No puedo ni doblarla. Ay, no, qué frío. Claro, esta está. Miren que esta está mejor. Y el humo. Ay, no. No sé si pueden apreciar a través de la cámara. Pero se ve mucho humo. Se siente, se ve. Ay, mis gafas. Espera un ratito. Bueno, acompáñenme que voy a comprar unas cositas. Y voy a ver a mi amiga ahorita. Así que va a ser un video un poco corto del día de hoy. Y estamos jueves 29 de noviembre del 2023. Nos vemos enseguida. Amigos, quiero mostrarles esto. Miren. Ya alguien se ha sentado allí. Se ha tomado su tacita de café o té o algo. Pero todo está congelado. Oh, wow. Miren, ya le puse guantecitos. No quiere ponerse guante. Se los saca. Pero bueno, ahí ya lo convencí. Se los puse bien bonito. Y ahí va. Es que hace mucho frío, amigos. Mucho frío. Amigos, ya salgo de aquí de comprar. Vamos a ver otras cositas que tengo por acá. Miren, estos son muy tradicionales ahorita para Navidad. Son como unas tartas adentro rellenas con unas cositas. Bueno, la verdad es que trae como carne y una mezcla ahí como... Es rico. No sé cómo explicarles, pero son ricos. Miren, aquí hay guavas. Miren, vine por bananas, pero son las mismas que encontré ayer. Así que vámonos. Acá hay más. Miren, estas granadillas gigantes. Las están vendiendo a 89 céntimos cada una. Miren, papaya a 4,99 cada una. Amigos, miren. Voy comprando mandarinas y bananas. Vámonos. Amigos, ahorita me estoy yendo a preguntar a la estación por qué mi niño perdió el gorro el otro día cuando estábamos viendo clases de piscina y se le quedó el gorro... Un gorrito que le compré en Ecuador se le quedó en el bus. Entonces ahorita estoy yendo a preguntar en la estación porque a veces cuando encuentran cosas perdidas las devuelven a la estación. Así que crucemos los dedos que esté allí a ver si lo encuentro. Miren, estamos en la estación. Oh, no. Aquí estoy esperando a ver qué me da el resultado. Oh, no. ¿Qué pasó, papi? Dijo que va a mirar. Amigos, no hubo resultado positivo. Bueno, estoy esperando ahorita el bus. Me dijo que tengo que llenar un formulario en la página web y allí a lo mejor pueden encontrarlo o no. Ahorita estoy esperando el bus para ir a la casa de mi amiga que voy a llevar al niño. Y no sé, algo ha pasado aquí con el bus. Miren. Miren, les compré estas de aquí. Les gusta esta. Están ricas. Aquí estoy. Llegamos. Estoy ahorita aquí. Pero han hecho de todo. Han hecho de todo. Está cansadito. Y ahorita voy a comer un poquito. Y lo voy a hacer dormir porque está cansado también mi chiquitito. Pero aquí está cansadito. Amigos, miren qué bonito cómo se ve el sol. Ay, de aquí. Ay, por Dios, perdón. Quería mostrarles cómo se ve de bonito el sol aquí. Es como una lomita. Y miren, estoy por aquí. Ay, acabo de salir de la casa ya de mi amiga. Mi bebé va completamente rendido, dormido. Ahorita voy a coger la estación. No la estación, no, porque tengo que hacer como que dos cambios. Entonces voy a ver, coger. Todavía no sé si me voy en tren, en bus. No sé. Pero ya no está haciendo tanto frío como cuando llegué. Así que, pero, ¿será porque recién salí de la casa y estaba súper caliente? Acá me tengo que meter por acá. Entonces, por aquí, amigos. Ya me estoy yendo. Mi bebé va dormido. Voy a recoger ahorita a mi niño en la escuela. Pero miren este paisaje. Wow, qué bonito cómo se ve el sol de aquí. Qué hermoso. Qué hermoso. Vámonos por acá. Miren, tengo que salir por aquí. Y de aquí ya me voy para la casa. Que todavía me queda mucho, 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 mucho para llegar a casa. Va mi bebé Chito, lo miro. Ay, amigos. Miren qué bonito ese avión. Por aquí voy, miren. Bueno, ahorita voy a coger, no sé si tren o avión. Avión. Si tren o bus, el avión también. Y me voy para casita. Miren por aquí. Sigamos. Les voy a mostrar un poquito hasta por acá para que vean. Pero como ya salió el sol, está más calientito. Ya subió la temperatura. Ya no se siente tanto frío. Miren mis manos más normales. Ya vamos normalitos. Por aquí. Ya. Ya está. Miren el sol. Qué bonito. Amigos, estoy ahorita en la escuela de mi niño. Ya lo vine a recoger. Le fui a comprar unas cositas. Y estoy aquí esperando. Mientras está haciendo... Después de la escuela los ponen... Bueno, hoy lo ponen a correr. Hoy es como un día que corren y hacen ejercicio. Miren, un ratito les voy a mostrar rapidito. Miren, chiquero, romido. Hoy tiene guitarra mi niño. Hasta lo miro. Está cansadito, romirito. Ahí está corriendo mi papito. Wow, miren. Esta es la escuela de papito. Sí, tiene un playground gigante. Súper bonito. Aquí estoy que corro. Para que no me dé frío. Porque está haciendo mucho frío. Entonces estoy calentándome yo misma. Mientras él está ya haciendo su deporte. Me estoy calentando, amigos. Hace mucho, mucho frío. Si me quedo allí sentada. Me da mucho frío. Entonces estoy tratando de caminar, de correr, de mantenerme activa. Porque si no, amigos, el frío me congela. Me congela. Y aquí es donde mi niño juega. Ay, aquí pasan mis niños sus horas jugando. Ay, allá van corriendo, miren. Ahí están. Corre que corre. ¡Dale, papi! Corre, corre. Amigos, me da risa que yo estoy ahí alentando a mi niño. Porque obviamente los padres que entramos a esta hora, tenemos el derecho de quedarnos aquí. Pero para alentar a los niños. A que estén ahí y hacerles barra. Que sigan corriendo. Que no se decaigan. Pero yo soy la única que está gritando. Y miren, padres están ahí parados. Dicen desde acá y calladito. Muy bien, muy bien. Y el nombre. Muy bien, muy bien el nombre. Pero calladito. Y yo estoy ahí con toda la vibra latina. ¡Dale, papi! ¡Dale, mi amor! ¡Corre que tú puedes! ¡Dale, mi hijito! ¡Dale! Yo estaba en una mamá latina dándolo todo allí en la cancha. Y estoy yo ahí. ¡Dale, papi! ¡Dale, mi amor! ¡Tú puedes! ¡Corre, papi! ¡Tú puedes! ¡Una vuelta más! ¡Una vuelta más! Porque tienen que dar no sé cuántas vueltas. Pero tienen que dar varias vueltas. Y yo. ¡Dale, papi! ¡Que tú puedes! ¡Dale, mi amor! ¡Tú puedes! ¡Puedes! Y han puesto música también. Estoy ahí que bailo y todo. Pues ya saben. Uno como latina es así, ¿no? Bueno, yo al menos sí. Yo le meto todo. Y yo así. ¡Ay, oigan! Le estoy dando la vuelta al niño porque está que llora un ratito. ¡Miren, amigos! ¿Cómo está mi niño? A ver. ¡Muéstrame, papi! ¡Miren cómo estás! ¿Qué tal? ¿Cómo usted fue? ¡Ay, déjame ver tu carita! ¡Ay, esa carita! ¿Cómo te fue, hijo? ¡Uy, estoy helada! ¡Estoy helada, papi! Vámonos a casa que está llorando. Miren, amigos, cómo está. Esto congelado. Congelado. A ver. Está congelado. ¡Oh, my God! Está congelado. Oigan, y otra cosa. Les voy a mostrar. Son las cuatro y media. ¡Ay! Miren. ¡Oh, my goodness! Aquí está. Cuatro y media. Y quiero que vean cómo está el panorama aquí. ¡Oh, my God! ¿Sí ven? Miren que ya está de noche. Amigos, literalmente ya es de noche. ¡Wow! Miren cómo se ve. No les miento. Son las cuatro y media. Y así es mi panorama ahorita. Increíblemente. Pero ya es de noche. Amigos, acabamos de llegar a casa. Hace mucho frío afuera. Lo voy a despedir aquí en este video. Hace un frío, como no se lo imaginan, afuera. Estoy congelada. Pero congelada. Estamos llegando aquí a casa. Hace mucho frío. Salí súper temprano. Hoy dejé al niño a la escuela. Temprano, por allá, a las ocho y media. Ya salí de casa. Y ahorita estoy llegando. Son las cuatro y media. Y oigan, vean, vean. Miren, cuatro y media. Y miren cómo está afuera. Así está afuera. ¡Oh, oscurititito! Por aquí está mi niño grande. Hola. Hola a todos. ¿Cómo te fue hoy día? Bien. ¿Qué tal tu clase de guitarra? Bien. Dice que ya lo subieron de nivel. Que está... Cuidado. Que lo subieron de nivel. Y que... Que está súper contento, amigos. Un beso. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Manténganse abregaditos. Hace mucho frío aquí. Mucho frío.